Mírala, 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 mi negrita es como baila Mírala, 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 de hacer rueda baten palmas Mírala, 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 mi negrita es una bala Mírala, 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 que como ella nadie baila Mírala, 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 mi negrita como baila Mírala, 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 de hacer rueda baten palmas Mírala, 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 mi negrita es una bala Mírala, 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 que como ella nadie baila Un paso aquí, otro pa' allá Como mi negra baila, no hay igual Un paso aquí, otro pa' allá Como mi negra baila, no hay igual Mírala, 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 mi negrita como baila Mírala, 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 de hacer rueda baten palmas Mírala, 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 mi negrita es una bala Mírala, 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 que como ella nadie baila Mírala, 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 mi negrita como baila Mírala, 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 de hacer rueda baten palmas Mírala, 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 mi negrita es una bala Mírala, 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 que como ella nadie baila Un paso aquí, otro pa' allá Como mi negra baila, no hay igual Un paso aquí, otro pa' allá Como mi negra baila, no hay igual Un paso aquí, otro pa' allá Como mi negra baila, no hay igual Un paso aquí, otro pa' allá Como mi negra baila, no hay igual Yo no puedo vivir como vivo La noche es testigo, yo extraño tu amor Me desvelo pensando en los sueños Todos esos sueños que tuve con vos Una blanca casita y cerrillo Los dos de la mano viviendo el amor Y en la noche salteña tu beso Sería muchachita mi mejor canción Y en la noche salteña tu beso Sería muchachita mi mejor canción Solo tú, solo yo Y el amor de los dos Solo tú, solo yo Y el amor de los dos Pero que ingrata la vida Que duro castiga matando al amor Pero que ingrata la vida Que duro castiga matando al amor Solo tú, solo yo Y el amor de los dos Solo tú, solo yo Y el amor de los dos Pero que ingrata la vida que duro castiga matando al amor Yo no puedo vivir como vivo la noche testigo yo extraño tu amor Me desvelo pensando en los sueños, todos esos sueños que tuve con vos Una blanca casita en cerrillo, los dos de la mano viviendo el amor Y en la noche salteña tu beso, sería muchachita mi mejor canción Solo tú, solo yo y el amor de los dos Pero que ingrata la vida que duro castiga matando al amor Pero que ingrata la vida que duro castiga matando al amor Solo tú, solo yo y el amor de los dos Solo tú, solo yo y el amor de los dos Pero que ingrata la vida que duro castiga matando al amor Pero que ingrata la vida que duro castiga matando al amor Pido permiso señores, permiso para cantar Para nombrar a mi pago, mi lindo Santiago, mi pueblo natal Nostalgias tengo al nombrarlo, emocional recordar Y si agiganta en mi pecho el amor a este suelo que no es de olvidar Y si agiganta en mi pecho el amor a este suelo que no es de olvidar Es largo el camino pero volveré Silbando y cantando pronto llegaré Hay en mi guitarra una vieja canción Santiago querido cantando allá voy Santiago querido cantando allá voy Nostalgias tengo al nombrarlo Emocional recordar Y si agiganta en mi pecho el amor a este suelo que no es de olvidar Y si agiganta en mi pecho el amor a este suelo que no es de olvidar Es largo el camino pero volveré Silbando y cantando pronto llegaré Hay en mi guitarra una vieja canción Santiago querido cantando allá voy Santiago querido cantando allá voy Santiago querido cantando allá voy Amigo que vas de ronda esta noche Llegate a su ventana Canta una canción bonita en esa casa para mi amada Contale que siempre en sueños la llevo Quiero estar con ella Que todas mis horas vivo para extrañarla, para quererla Decirle cuánto la quiero Que por tenerla se muere mi alma Pero es que la vida cruel a nuestro amor le puso trampas Me voy para no volver Adiós amor, adiós amada Este es el ritmo de los cafetales Este es el ritmo de los cafetales querido Contale que siempre en sueños la llevo Contale que siempre en sueños la llevo Quiero estar con ella Que todas mis horas vivo para extrañarla, para quererla Decirle cuánto la llevo Decirle cuánto la quiero Que por tenerla se muere mi alma Pero es que la vida cruel a nuestro amor le puso trampas Me voy para no volver Adiós amor, adiós amada Pero es que la vida cruel a nuestro amor le puso trampas Me voy para no volver Adiós amor, adiós amada Adiós amor, adiós amada Adiós amor, adiós mi amada Adiós amada Mi corazón lleno de amor sufrió por ti Mi corazón no te olvidó y fue infeliz Perdió la fe y la ilusión lejos se fue Que hoy llora solo sin consuelo tú volver La soledad, la noche cruel que me envolvió Ni los recuerdos me calmaron el dolor Gotas de lluvia que me besan y se van Gotas de lluvia que ya nunca volverán Adiós amor, adiós amada Adiós amor, me voy de aquí para olvidar lejos de ti Si un día tal vez quieras volver me encontrarás amándote La soledad, la noche cruel que me envolví Ni los recuerdos me volvió Ni los recuerdos me calmaron el dolor Gotas de lluvia que me besan y se van Gotas de lluvia que ya nunca volverán Adiós amor, me voy de aquí para olvidar lejos de ti Si un día tal vez quieres volver me encontrarás amándote La 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 Hay que bailar con sentimiento, mi amor Suavecito, suavecito nomás Con todo el alma te quiero niña, compañera mía dueña de mi corazón Que tu destino sea siempre el mío y Dios bendiga este amor que en las unías Tal vez la vida regale cosas y nuestros sueños no sean sueños nada más Dame tu mano y caminemos, vivamos juntos el milagro de este amor Si estás conmigo te prometo no habrá nadie que nos separe amor, que nos separe Será la dueña de mis horas, de mis días, por siempre mía, por siempre mía Será la dueña de mis horas, de mis días, por siempre mía, mía, mía hasta el final A bailar, a bailar, vamos, para ti dulce Belén Muevete, santiagueña, muévete Con todo el alma te quiero niña, compañera mía dueña de mi corazón Que tu destino sea siempre el mío y Dios bendiga este amor que en las unías Tal vez la vida regale cosas y nuestros sueños no sean sueños nada más Dame tu mano y caminemos, vivamos juntos el milagro de este amor Si estás conmigo te prometo no habrá nadie que nos separe amor, que nos separe Será la dueña de mis horas, de mis días, por siempre mía, por siempre mía Será la dueña de mis horas, de mis días, por siempre mía, mía, mía hasta el final Menta, flaca, menta Menta, flaca, menta Vamos Esta, 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 esta Flaca Y acá Y acá Y acá Y acá Carlitos Carlitos tenía a la flaca y yo lo tenía el flaco En Córdoba estaba la Marta y el flaco vivía en Santiago Un día se conocieron, mi flaco le electrizó La Marta dejó a Carlitos, del flaco se enamoró El flaco con la flaca bailan, bailan, bailan El flaco con la flaca son como un ciclón Los reyes son del baile, no tienen rivales La flaca con el flaco un solo corazón El flaco con la flaca bailan, bailan, bailan El flaco con la flaca son como un ciclón Los reyes son del baile, no tienen rivales La flaca con el flaco un solo corazón Carlitos tenía la flaca y yo lo tenía el flaco En Córdoba estaba la Marta y el flaco vivía en Santiago Un día se conocieron, mi flaco le electrizó La Marta dejó a Carlitos, del flaco se enamoró El flaco con la flaca bailan, bailan, bailan El flaco con la flaca son como un ciclón Los reyes son del baile, no tienen rivales La flaca con el flaco un solo corazón El flaco con la flaca bailan, bailan, bailan El flaco con la flaca son como un ciclón Los reyes son del baile, no tienen rivales La flaca con el flaco un solo corazón El flaco con la flaca bailan, bailan, bailan El flaco con la flaca bailan, bailan El flaco con la flaca son como un ciclón El flaco con la flaca bailan, 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 bailan Que la mañana tempranito nunca despertas Porque cansada estás Porque cansada estás, la vida no es solo, solo bailar Claudia para allá, para de bailar Quiero hablarte mi amor es de verdad Claudia para allá, para de bailar Por tu baile no quieres escuchar Claudia para allá, para de bailar Quiero hablarte mi amor es de verdad Claudia para allá, para de bailar Por tu baile no quieres escuchar Yo quiero hablarte y besarte pero sin bailar Y bailando como bailas no te puedo amar A la mañana tempranito nunca despertas Porque cansada estás, porque cansada estás La vida no es solo, solo bailar Claudia para allá, para de bailar Quiero hablarte mi amor es de verdad Claudia para allá, para de bailar Por tu baile no quieres escuchar Claudia para allá, para de bailar Quiero hablarte mi amor es de verdad Claudia para allá, para de bailar Por tu baile no quieres escuchar Claudia para allá, para de bailar Muchachos, ¿sabes quién anda? Polvillo y Rosita, ¿quién anda? Go boy, go boy ¿Quién es ese ni un lado? Anda rondando la noche, sediento de amor es el patilana Anda tanqueando la puerta de alguna señora muy recatada Busca la sombra y espera que todos se duerman el patilana Nadie lo ve ni lo escucha, pero él siempre llega como un fantasma Anda rondando la noche, sediento de amor es el patilana Anda tanqueando la puerta de alguna señora muy recatada Busca la sombra y espera que todos se duerman el patilana Nadie lo ve ni lo escucha, pero él siempre llega como un fantasma Nadie sabe de dónde vendrá Y a la hora es que puede llegar Entre la oscuridad El patilana En el barrio lo vieron ayer Caminando de aquí para allá Y una vieja gritó Ese por quién andará Anda el patilana, ¿sabes mujer? Anda el patilana, ayer lo vi Cierra las ventanas, mujer Porque se puede arrimar Anda el patilana, lo vuelvo a ver Y nadie sabrá por quién andará Cierra bien la puerta, mujer Ya no me puedo confiar Anda rondando la noche, sediento de amor es el patilana Anda tanqueando la puerta de alguna señora muy recatada Busca la sombra y espera que todos se duerman el patilana Nadie lo ve ni lo escucha, pero él siempre llega como un fantasma Nadie sabe de dónde vendrá Y a la hora es que puede llegar Entre la oscuridad El patilana En el barrio lo vieron ayer Caminando de aquí para allá Y una vieja gritó Ese por quién andará Anda el patilana, ¿sabes mujer? Anda el patilana, ayer lo vi Cierra las ventanas, mujer Porque se puede arrimar Anda el patilana, lo vuelvo a ver Y nadie sabrá por quién andará Cierra bien la puerta, mujer Ya no me puedo confiar Anda el patilana Anda el patilana Cierra bien la puerta, mujer Ya no me puedo confiar Anda el patilana Anda el patilana Cierra bien la puerta, mujer Ya no me puedo confiar Le encontré llorando a la palomita Y le dio un nidito Llevo mi alma Porque yo la amaba Palomita solitaria Lévame a tu nido Palomita que no quieres Tener un amor Palomita solitaria Que te va sin rumbo Palomita dama el patilana, la patilana Le encontré llorando a la palomita Y le di un nidito que ella me pedía Yo la consolaba y la acariciaba Pero no quería vivir en su jaula Pero no quería vivir en su jaula Una primavera extendió sus alas Y dejó ese nido que mi amor le daba Pobre palomita que se fue volando Se llevó mi alma porque yo la amaba Se llevó mi alma porque yo la amaba Palomita solitaria Llévame a tu nido palomita que no quieres Tener un amor Palomita solitaria Que te base un rumbo Palomita dame el cielo De tu corazón Palomita solitaria Llévame a tu nido palomita que no quieres Tener un amor Palomita solitaria Que te base un rumbo Palomita dame el cielo De tu corazón Para ti Eva mi amor Te he dado todo el amor que pude darte No despreciaste ni motivo ni razón Ahora vuelve llorando arrepentida Mujer malvada no tienes corazón No quiero saber más nada de ti Déjame solo que soy más feliz No quiero saber más nada de ti Déjame solo que soy más feliz Adiós, adiós, amor vete y no vuelvas Adiós, adiós y que te vaya bien No quiero llorar No quiero sufrir este calvario No quiero vivir No quiero llorar No quiero sufrir este calvario No quiero vivir Nunca pensé que te burlaras de esta forma De alguien que te ama como yo te amaba a ti Triste martirio me ha sido tu desprecio Fueron tus besos veneno a mi ilusión No quiero saber más nada de ti Déjame solo que soy más feliz No quiero saber más nada de ti Déjame solo que soy más feliz Adiós, adiós, amor vete y no vuelvas Adiós, adiós y que te vaya bien No quiero llorar No quiero sufrir este calvario No quiero vivir No quiero llorar No quiero sufrir este calvario No quiero vivir Este calvario no quiero vivir Este calvario no quiero vivir Venga esa copa de vino que me quiero emborrachar Esta noche estoy de fiesta, tengo plata y mucho más Tengo una niña bonita y alegría que regalar Vamos que los changos, guitarré nomás Y que tiren cuetes, vamos a bailar Toma esta copa y brinda conmigo Invítale a todos, seremos amigos Que se armen la fiesta, la fiesta se armó Vengan conmigo, esta noche pago yo Vengan conmigo, esta noche pago yo Venga esa copa de vino que me quiero emborrachar Esta noche estoy de fiesta, tengo plata y mucho más Tengo una niña bonita y alegría que regalar Vamos que los changos, guitarré nomás Y que tiren cuetes, vamos a bailar Toma esta copa y brinda conmigo Invítale a todos, seremos amigos Que se armen la fiesta, la fiesta se armó Vengan conmigo, esta noche pago yo Vengan conmigo, esta noche pago yo Toma esta copa y brinda conmigo Invítale a todos, seremos amigos Que se armen la fiesta, la fiesta se armó Vengan conmigo, esta noche pago yo 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 Vengan conmigo